Una última fiesta de fin de año recibirán los abuelitos de Calama en la Plaza del Adulto Mayor. Esta invitación está destinada a ellos, quienes con entusiasmo mes a mes celebran su vida, reflejo de experiencia que han dejado en su paso por la ciudad. Por eso la invitación está, lleva a tu mamita, lleva a tu papito al Parque del Adulto Mayor que quede en calle Colombia con Meipú para que disfrute esta fiesta que es totalmente gratuita. Actividad que se celebra todos los últimos sábados del mes y que por nueve años consecutivos han hecho reconocimiento de ellos, festejando, celebrando y entregando show para ellos. Le llamamos el regaloneo, el regaloneo que nos hace llegar el casino, los vikingos, el agropecuario, gente que viene voluntariamente a dejar mucha donación. Ellos reciben todo este regalito en bolsita, incluso las cajas de compensaciones están presentes, los sindicatos también están presentes y por supuesto los artistas que van voluntariamente a cantarle, a entregar un lindo espectáculo. Oportunidad que espera la llegada de los más de 300 abuelitos de diferentes centros de adultos mayores en la plaza que está destinada para ellos. Y de esta forma despedir lo que ha sido un año más de vida para los adultos mayores.